¿Cómo tienes a la plantilla para que nos puedas contar? Falta todavía un día más, pero bueno, ¿cómo están ahora mismo los jugadores como este? Bueno, estamos esperando un poco la evolución de alguno que pueda estar mañana bien y lógicamente hay otros que están descartados para este partido y tendremos que esperar a su evolución para la semana que viene. ¿Gitian está descartado? ¿Gitian tiene unas molestias y demás y entonces estamos viendo a ver si podría llegar o no? Pero en principio no está muy claro, la verdad. ¿En el caso de Joni lo verías ya para poder jugar más minutos que el otro día? Sí, Joni sí que ya pasó la semana pasada un poco renqueante, no pudo entrenar con normalidad y bueno, esta semana han entrenado bien, con lo cual está disponible y perfectas condiciones para poder jugar, sí. ¿No te confiabas en que llegará Santos? ¿No te ha pasado tiempo? No, 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 a ver, yo creo que el tema de Santos es, hay que analizarlo desde la perspectiva de una lesión, ¿no? Una lesión con un diagnóstico de una microrotura fibular y al final las lesiones no son dos más dos. Quiero decirte con eso que en la evolución, en la progresión, en lo que él va sintiendo y sobre todo en el trabajo que va haciendo para la recuperación, pues hay veces que se va alargando un poco más, ¿no? Hay lesiones que van muy rápido y otras que van un pelín más lentas y el caso de Santos en la evolución más o menos entre tres, cuatro semanas, que era lo que hablábamos para poder estar con el grupo, pues está ahí en ese proceso, esperando un poco en que mejore de cara a la semana que viene y pueda estar contra Albacete. ¿Algún papel de Nano Mesa está haciendo que la ausencia de Santos no sea un bravo? No, bueno, pensamos que para nosotros es un jugador importante, Michael al final nos ha dado mucho durante su participación y yo lo que quiero es que esté cuanto antes, lo que es evidente es que no voy a arriesgar porque queda mucha competición por delante, quedan puntos y entonces no es un momento en el que tengamos que arriesgar porque sea una situación límite, tenemos que encontrar a los jugadores que estén en disposición de participar, que estén 100%, ¿no? No podemos entrar con jugadores con dudas y bueno, lo que no quiero es que nos precipitemos en cuanto a la toma de decisiones para que esté con el equipo, cuando esté hay que estar tranquilos en cuanto a que tengamos un porcentaje alto de que no pueda recaer. Tocando mismo otro duelo de altura, ¿no? Sí, sí, bueno, yo creo que para nosotros, yo al menos lo considero como un duelo directo en cuanto a que va a ser un partido muy difícil porque vamos a enfrentar a un gran rival en su campo, un rival que lleva 35 partidos en la parte alta de la clasificación, demostrando que es un equipo regular, un equipo solvente en cuanto a lo que ha demostrado durante la temporada y lógicamente pues un rival muy difícil y que además está en ese momento en el que este partido le puede dar la posibilidad de reengancharse al ascenso directo, con lo cual pensamos que vamos a encontrar un buen Cádiz. Es un duelo directo, efectivamente, porque tiene la posibilidad de reengancharse, si es verdad que si el Sporting lo gana, supone casi casi, aunque nunca se puede decir de todo, pero casi casi eliminar a un rival en la pelea por el ascenso directo, ¿no? Sí, bueno, sin duda que si somos capaces de ganar, si competimos bien y sacamos el partido adelante, pues lógicamente nos da una ventaja sustancial en los puntos que quedarían en juego, por eso el partido de final es tan trascendental, cuando vas jugando contra rivales directos y tú eres capaz de ganarlos, pues no solamente es lo que tú sumas, sino lo que ellos dejan de sumar y bueno, así es como lo vamos a afrontar, lógicamente con mucha ambición, pero a la vez también sabiendo que desde el trabajo, desde la humildad para ganar allí hay que hacer las cosas muy bien y saber que nos vamos a enfrentar a un gran equipo. Bueno, el otro día casi estábamos en casa, ¿no? Porque teníamos ahí a 5.000 esportinguistas que nos ayudaron mucho y sentimos su aliento, pero lógicamente sabemos que vamos a ir a campos con un ambiente en el que nos van a apretar y que va a ser complicado y el partido del otro día, pues es un ejemplo, ¿no? Que cuando tienes al final un resultado a favor y no matas el partido, que teníamos alguna situación para haber hecho el 0-2, pues el partido está vivo y lógicamente pues los equipos aprietan y más un equipo como el Valladolid dice el otro día, que tenía la posibilidad de meterse también en la pelea, ¿no? Y creo que va a ser un partido en ese sentido en que cada acción, cada jugada va a ser determinante para el resultado final. Bueno, es un partido diferente. Creo que es un equipo, sinceramente para mí, además conozco a su entrenador que ya el año pasado hizo un trabajo magnífico, un equipo recién ascendido, lo colocó en playoff y es un equipo que es un equipo muy vertical, muy rápido por fuera, con muchísima velocidad. Un equipo que sin balón es seguramente de los más fuertes de la categoría en cuanto al trabajo táctico, en cuanto a que te dan pocas posibilidades de encontrar espacios y luego es un equipo que sale muy bien a la contra. Tienen una contra temible y además que tienes que tratar de no equivocarte porque ellos lo aprovechan muy bien. Es un equipo que, como te equivoques, te mata. ¿Crees que es un día en el que vais a tener más el balón que otros? ¿Que tenéis que ser a lo mejor más protagonistas? ¿O piensas que no? Que cuando sea el Cádiz no se fuera a lo mejor también tiene que llevar el... Bueno, el Cádiz también tiene que llevar el... Por momentos tendrá que llevar el peso del partido. Lógicamente nosotros tenemos que tratar de ser versátiles y saber jugar en el registro que nos toque en cada momento, ¿no? Porque al final en un partido hay fases del partido en las que a lo mejor dominamos nosotros y fases en las que dominan ellos. Lógicamente cuando nosotros tengamos la pelota, tratar de atacar bien, prevenir bien la pérdida porque ellos ahí sí que son muy eficaces en las salidas en la contra y sobre todo pues tratar de generar nosotros incertidumbre y generar situaciones de peligro cuando tengamos la pelota. Y lógicamente cuando la recuperemos, si podemos salir y salir con velocidad es algo que también va un poco en nuestro estilo. Bueno, sinceramente me gusta más jugar primero, la verdad. O sea, quiero decir, esto de los últimos de la jornada o los lunes y demás no me gusta nada, pero bueno, porque llevas un poco todo todo el peso, digamos, emocional de la jornada, pero bueno, tenemos que jugar a las seis con el Cádiz y bueno, pues saber otra información sobre el resultado de otros equipos pues a veces te beneficia, a veces te perjudica. Nosotros lo que sí que tenemos claro es que tenemos que pensar en nosotros, en nuestro partido, en el partido del Cádiz y no empezar a valorar lo que ha hecho uno, lo que ha hecho otro, ni empezar a hacer cuentas de la vieja o cuentas de la lechera porque al final no te llevará a nada. Yo creo que lo más importante es concentrarnos en el partido, concentrarnos en el rival que vamos a tener, tratar de nosotros hacer un buen partido para poder conseguir un buen resultado allí y creo que mirar la clasificación en estos momentos no lo hemos hecho hasta ahora y creo que nos ha ido bien, con lo cual no es algo que me preocupe. Bueno, principalmente yo creo que tener las cosas claras en cuanto a lo que va a ser el partido, en cuanto a lo que te vas a encontrar y sobre todo que ellos se sientan con la confianza de ser nosotros mismos. Creo que es muy importante en esta recta final que el Sporting sea fiel a lo que ha venido siendo en los últimos partidos, en cuanto a que tenemos que ser un equipo comprometido en el trabajo, tenemos que ser un equipo sólido atrás, no conceder, que no se hagan gol, que al final eso siempre orienta a los partidos hacia un camino o hacia otro. Cuando te pones a favor te da la posibilidad de potenciar una de nuestras virtudes, que es salir a los espacios en la contra y lógicamente todo ese tipo de detalles al final te van llevando a competir, pero para mí lo más importante es que nosotros seamos nosotros mismos, o sea que salgas al campo y sientas que lo que tenemos que hacer es lo que nos va a servir para ganar. El Sporting suma ocho ritornías consecutivas y veréis entrar ahí son nueve, no sé si me imagino que a ti estaría ilusión entrar en la historia del club. Sí, bueno, para mí es algo anecdótico, sinceramente, lo veo como algo que tiene mucho valor los lunes, cuando ves las informaciones o te llega información de amigos que te mandan mensajes de que el equipo está muy bien, que está consiguiendo resultados, pero después del día de descanso ya viene la realidad, que es pensar en el siguiente partido y prepararlo bien para poderlo ganar. En este caso, contentos porque esta dinámica nos está llevando a pelear por un objetivo importante, pero que todo tiene sus tiempos y hay que disfrutarlo, pero luego pensar que en el siguiente partido no va a servir de nada que venga a ser una buena racha, porque todos los partidos son diferentes y los rivales cada vez te proponen cosas distintas. No, bueno, yo tengo que decir que hace dos meses, cuando perdimos el derbi, todos los que estéis aquí y que habéis compartido conmigo varias ruedas de prensa, lógicamente todos pensábamos que entrar en playoff hubiera sido, digamos, un éxito, en cuanto a lo que viene el equipo y de la puntuación en la que veníamos. Lógicamente, el arrastrar los resultados que venimos teniendo nos ha ido alentando a buscar el objetivo más importante, o digamos en las dos vías que puedes tratar de entrar en primera división, uno es el playoff y otro es el acceso directo, y creo que los resultados nos han dado la posibilidad de pelear en este momento por el objetivo más importante o más rápido, pero sin duda que todo viene a través de un proceso de trabajo, de un proceso en el que, lógicamente, los chicos han creído en lo que venimos haciendo, los jugadores han creído en el trabajo que venimos haciendo, y luego el resultado, pues, lógicamente es el que te va reforzando. ¿Tienes la sensación que fuera de lo que es el vestuario? En la ciudad hay un ambiente de euforia, quizás, que parece que el equipo ya ha extendido. Bueno, nosotros no lo tenemos así, o sea, creo que la gente, lógicamente, se tiene que ilusionar, se debe ilusionar con la trayectoria del equipo, porque, pues, que al final nuestros aficionados, los esportinguistas, al final lo que quieren es ver a su equipo arriba y que sea capaz de competir en todos los partidos, ¿no? Y entonces, lógicamente, entendemos esa euforia o ese positivismo que hay, pero dentro del vestuario ni mucho menos tenemos que pensarlo así, no está instalada la euforia y sabemos de la dificultad de cada partido, sabemos de lo difícil que es ganar y, sobre todo, más en la recta final, y creo que eso nos está ayudando a que los partidos los afrontemos siempre con una buena mentalidad. ¿Te preocupa que todos los jugadores cedidos que hay con equipos de la zona baja de primera que les puede llegar a afectar de alguna forma, por ejemplo, ayer bajo el Málaga, la victoria de Levante ha complicado mucho al deporte de Berlantiños, a las palmas de Santana, que hay muchos jugadores que quizás, aunque están comprometidos al 100%, están demostrándolos, pero que se les puede ir un poco a la cabeza pensando en su futuro, en qué puede pasar con sus clubes de origen? No, yo pienso que no, yo creo que si hay algo que ha demostrado este equipo en todo momento ha sido compromiso, no solamente de los que vienen jugando, sino de los que luego han tenido que entrar y han dado la posibilidad de tener oportunidades, también lo han hecho a muy buen nivel, sobre todo de actitud, entonces no creo que eso ahora sea trascendente, porque al final nosotros estamos centrados en nuestro objetivo de esta temporada y ya habrá tiempo de hablar de diferentes situaciones en el futuro, pero creo que además estas dos últimas jornadas nos han servido para reforzar mucho el grupo, porque al final hemos sido capaces de sacar partidos adelante difíciles, contra rivales de buen nivel, sin tener futbolistas importantes y determinantes, y creo que eso es importante, que el equipo sume, que todos quieran participar y empujar. Sí, bueno, sin duda, yo he tenido la suerte de ser jugador y cuando eres protagonista, cuando juegas, cuando tienes minutos, cuando eres importante, pues lógicamente tienes una sonrisa de oreja a oreja, esto es así, pero sí que ha demostrado también su implicación cuando no estaba participando y eso creo que era lo que buscábamos en el reforzarnos a la hora de traer jugadores que vinieran con el hambre ese de aportar, independientemente de que seas titular o de que seas suplente y tengas que jugar luego, ¿no? Y yo creo que él ha esperado su momento, ahora ha llegado su momento y está trabajando bien y lógicamente lo que le exijo es que mantenga el nivel, incluso que piense en poder mejorarlo, porque como tú bien dices, viene de mucho tiempo sin jugar y yo creo que al final pues ahora está reencontrándose un poco con lo que nosotros pensábamos en su mejor versión. Vale, venga, hasta luego.